Hoy les voy a hablar de esta CC Cream de la marca It Cosmetics llamada Your Skin But Better. Tiene una variedad de 6 tonos a elegir y cuesta 840 pesos. Si, si, ya se que es un costo bastante elevado pero déjame contarte sus beneficios. Para empezar tiene factor de protección solar del 50 lo cual es bastante bueno. Además de que te ayuda a corregir el tono de tu piel tiene ingredientes que te ayudan a protegerla. Como por ejemplo colágeno que esta es una proteína que te ayuda a reafirmar tu piel. También contiene péptidos que ayudan a reducir la aparición de arrugas. Niacina que ayuda a eliminar las manchas de tu piel. Además de que promueve un tono más uniforme y te ayuda a combatir la aparición de acné. Además de antioxidantes que ayudan a reducir la aparición de signos visibles de la piel y los radicales libres. Pero bueno si me viene siguiendo desde hace tiempo sabes el grave problema de manchas que tengo. Y que yo necesariamente tengo que utilizar generalmente bases de maquillaje de media a alta cobertura. Porque una CC cream no me ayuda mucho y sin duda alguna esta es la única que logra que mi piel me guste solo con un producto tan ligero. Su textura es suave y la verdad es que me encanta como se ve mi piel después de aplicarme este producto. Me siento arreglada y maquillada pero de una manera muy ligera y muy natural. Espero que te haya gustado esta mini reseña. Si es así suscríbete a mi canal. Chao.